...con interacciones con la sociedad civil, tratando de actualizarlos a lo que requiere nuestro mundo el día de hoy. Entonces digamos que esa parte ahí está, esa parte creo que somos muy fuertes en eso, pero faltaba esta otra parte, la parte en la cual queremos formar seres humanos que estén de alguna forma más ubicados en la realidad que existe. Entonces con esta oferta de Vida Guad lo que queremos es impactar con estas actividades a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con muchas actividades que tienen enfoques culturales, deportivos, de sustentabilidad, de derechos humanos, de inclusión, de reforestación, campañas de responsabilidad social, n cantidad de actividades que se van a generar en todas las diferentes facultades alrededor del Estado, con el afán de buscar cómo complementar el perfil de nuestros estudiantes y hacerlos más humanos, pero no solamente más humanos, sino más conscientes de todo lo que es nuestro entorno. La guía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en cuestión de conceptos, cuando uno los lee son cosas muy lógicas, ¿sí? Cero combate al hambre, combate a la pobreza, cuidado del agua. Sin embargo, lo queremos hacer a través de actividades en las cuales ellos puedan estar trabajando, interactuando con diferentes grupos y con esto tener perfiles de estudiantes que el día de mañana que egresen no solamente tengan su carrera en cuestión de contenido curricular, sino que también tengan esta otra parte que requiere nuestro mundo y con eso tengan mayores oportunidades el día de mañana. Gracias.